Si tú me hubieras Si hubieras amado Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me juras que has cambiado y piensas de volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Adelante de mí Nada más que amar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No los oigo, eh Contigo Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo Lo sé que no hubo nadie que te cuide Que tal de que te cuide Lo sé que no hubo nadie que te cuide No hay nada más que bunca Lo sé que no hubo nadie que te cuide